Desde el Paseo de los Murales, Juan Carlos Soto, estamos presentando el último capítulo del anuario 2016 de Simplemente Corrientes. Un anuario que no sería tal si no tiene algo de carnaval y no le vamos a defraudar. Pero en la primera nota le ponemos punto final al diálogo mantenido con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana sobre las plazas de Corrientes. La última que le vamos a mostrar hoy es la Plaza Torrent que tiene una historia muy particular. La Plaza Torrent para mí es la más querida de todas y la dejé al final. ¿Saben por qué? Porque hay otras plazas. La vieja plaza de la industria que estaba entre Abril y Córdoba que era el lugar de mataderos, donde estuvo el fiel ferré. Es una plaza que desapareció. Vale decir que vamos a la Torrent. La Torrent está ubicada entre las calles San Lorenzo y Catamarca, Belgrano y Bolívar. Esa plaza tiene secretos, recuerden. Era una plaza también de mercado. También las carretas entraban allí. Y esas carretas depositaban sus productos, estacionaban en la plaza y allí se realizaba el comercio directo entre el productor y el consumidor. En esa plaza se encontraron restos de antiguos enterratorios. Hay algunas placas con nombres del siglo XIX, de 1895, de 1800, que evidentemente, por algún motivo o alguna razón, se construyó un pequeño cementerio que luego fue levantado. Recuerden que Corrientes está sentada sobre muchos cementerios que no conocemos, porque la guerra de la Triple Alianza trajo eso. Y acaba lo anecdótico. Mi papá con su abuela se instalaron en esa plaza porque mi abuela Mane era una inmigrante que se vino a menos económicamente y vendía sus productos con una lona, pagaba el derecho de piso y ahí vendía la verdura, la fruta y muchos prohombres de Corrientes. Sus padres trabajaron en la plaza Torren. Muchos. Yo recuerdo a uno, a un excelente señor, una persona al quien le rindo mi homenaje, si se me permite, el doctor Folguerá. El doctor Folguerá, su mamá, trabajaba con mi abuela y las dos vendían frutas y verduras. El doctor Folguerá me demostró después, porque era un poco mayor que yo, que no solo era un señor, sino era un ser humano extraordinario, al cual le rindo mi homenaje con su plaza Torren que tanto amaba y que siempre visitaba. Y decía el doctor Folguerá, Juan Bautista, Juan Bautista vendía productos del mercado y yo me siento orgulloso de eso. Creo que uno se debe sentir orgulloso del mérito, del trabajo, del esfuerzo y de haber logrado sus objetivos por medio de sus acciones buenas. Según la tradición judía, las almas de las personas justas se establecen en una paloma y las almas de los niños inocentes en los gorriones. Así que, ¿por qué no contamos las historias de las plazas y las relacionamos con amores, con odios, con rencores, con solidaridad y con lo humano que tenemos? Cada plaza tiene su historia y de cada plaza tratemos de sacar la historia más bonita, la más hermosa, para que nuestras almas se reconforten.